Como quisiera poder vivir sin aire Necesitas aire fresco, necesitas pasar por Casa Gómez Por eso Casa Gómez te trae la mayor y amplia gama en aires acondicionados y split En Casa Gómez, encontrá el aire que necesitas con la mejor financiación Aceptamos todas las tarjetas, Casa Gómez La confianza de siempre, 9 de julio 284, teléfono 420-166 General José de San Martín General José de San Martín